TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. Este pasado jueves a las 18 a 30 horas en el Teatro Municipal de San Vicente se realizó la charla Diálogo-Sistema Mixto de Mejoras en Pensiones para Todos los Chilenos y Chilenas. En parte de la intervención, Doris Rodríguez Zavala señaló. ¿Ustedes saben cuánto es la mediana de las pensiones de nuestro país? Que paga la AFP. Las pensiones que logra un autofinancial, lo que yo logré juntar. Somos poquitos, así que aprobámonos nomás chiquillos. ¿Cuánto? 130, 180, más o menos 64 mil pesos. Esa es la mediana de las pensiones según la Superintendencia de Pensiones. ¿Ya? Y la realidad de las mujeres reúne es más brutal. 64, lo dije, la mediana. Las mujeres, 30 mil pesos. Cuando yo les pregunto, cuando hablamos de pensión, siempre les decimos 180, 185, 200, porque entendemos lo que hace el Estado. El Estado, a través de los impuestos, aporta para tener una pensión más alta. Esa es la realidad, ¿ya? Esa es la realidad desde el 2007 al 2021 en lo que promedio según la Superintendencia de Pensiones. Es brutal. Porque si tú no lograste trabajar, no lograste cotizar, vas a tener una pensión de ese nivel. Es así de brutal. Y justamente lo que hoy día recogido el presidente Gabriel Boric es un compromiso y una deuda que tenemos con los adultos mayores. ¿Ya? Es hablar de un sistema mixto. Un sistema que como lo primero que ustedes pueden señalar, lo pueden ver allá, son las características que tiene este sistema de pensiones. Y lo primero, destacar que el único objetivo de este sistema mixto es mejorar pensiones. Aquí no vamos a inventar la rueda, nada. Este sistema automáticamente mejora pensiones. Y después les voy a explicar cómo. Porque tampoco es arte de magia, ni vamos a inventar la rueda, en absoluto. Segundo, termina con las AFP. ¿Ya? Hay que dejarlo súper claro. Termina con las AFP. Porque van a haber entes públicos o entes privados donde yo voy a poder decidir con cuál me quedo y con cuál rento más. ¿Ya? Será como la mayoría de los países de la OCDE. Chile está como en el extremo. Donde cada uno, en forma individual, ¿cierto? Logra hoy día capitalizar individualmente. Y si yo trabajé bien, tuve un sueldo alto, voy a tener una mejor pensión. Pero si tuve más la pena, no me fue tan bien en la vida, voy a estar condicionado a tener una pensión mucho más baja. ¿Se dan cuenta que en la realidad es como si yo me va bien, depende de mí. Pero a lo mejor en la vida me va a tocar enfrentar situaciones más complejas. Y por eso me voy a limitar a tener una pensión más baja. ¿Cierto? Se corregirán las discriminaciones hacia las mujeres. Esta es una reforma que justamente tiene mirada el serio de mujer. Es una reforma que reconoce primero, ¿cierto? No es iguala en la vida de la población hombres y mujeres. Porque las mujeres por años hemos sido discriminadas porque vivimos más. ¿Saben cuánto es la esperanza de vida de las mujeres? 91 años. Y los hombres 86. Y ya nos van a igualar. Para que nuestras pensiones sean más bajas porque vivimos más. Y para darle tranquilidad a todos los que estén acá, porque cada uno de ustedes va a ser importante que se lleve la claridad de esta reforma a sus casas, es que se van a mantener las herencias. Va a ser heredable. Mi capitalización individual. ¿Ya? Lo que yo logro juntar, lo que yo hoy día logro capitalizar, va a ser heredable. Y nunca, nunca, ni antes del plebiscito, ni después, se ha pensado en hablar de expropiar los fondos. ¿Ya? Gracias. ¿Qué hace la reforma? Como les mencioné. Primero, mejora las pensiones de los actuales jubilados. Por eso es tan importante esta reforma. Porque la reforma mejora las pensiones de los doyos, de nuestros abuelos, de nuestros padres. Y también, por eso, va a mejorar los que vengamos el día de mañana. Bien, valora el trabajo personal. Por primera vez, ¿cierto? Hay una reforma que valora, que premia, por decirlo de alguna forma, el trabajo formal, el que tú cotices. O sea, cuando algunos escuchan a muchas informaciones en la televisión que dicen que le vamos a estar entregando pensiones a quienes no han trabajado nunca, no es así. ¿Ya? No es así. Fortalece la libertad de elegir. Hoy día, si ustedes se fijan, tenemos la posibilidad de elegir. Elegimos entre las siete FP, privadas. Pero tenemos un ente público y un ente privado. Cuando hay un ente público y un ente privado, hablamos verdaderamente de un sistema mixto. Por eso se llama mixto. ¿Ya? La responsabilidad incorpora el aporte de los empleadores. En los países desarrollados, aporta el trabajador, el empleador y el Estado. Y nosotros eso le vamos a incorporar a nuestro país. Para que la responsabilidad de las pensiones no recaiga únicamente en nosotros. Esa es la idea. Y deja atrás un sistema extremo, basado solo en el individualismo, que por más de 40 años vemos los resultados que tenemos hoy día con pensiones de 64, de 30 lucas, que claramente no alcanzan para nada. Son insuficientes. Gracias. ¿Y cómo mejoramos la pensión? Ya, como ya les contaba antes, esto no es arte de magia. Primero, se va a aumentar la PGE. La PGE es el aporte que es el Estado, ¿cierto? Que se financia a través de los impuestos generales. Y la vamos a aumentar hoy día. Va a llegar a 206 mil, ¿cierto? En el mes de febrero de este año. Y esperamos que con la reforma previsional llegue a 250 mil pesos. Por lo tanto, ahí ya van a mejorar la pensión. Segundo, ¿cierto? El aporte de los empleadores, que es el 6%, que ya se va a utilizar para que hoy día mejoremos la espécie de los actuales jubilados, entregando 0,1 UF por año cotizado. ¿Esto qué quiere decir? Si yo trabajo 10 años, por una UF me aseguro. Si yo trabajo 20 años cotizando, dos UF. Ese va a ser el piso. ¿Me sigue? ¿Sí? Y finalmente, el incremento del ahorro personal. ¿Cuánto cotizamos hoy día? ¿Cuánto capitalizamos hoy día en forma individual? El 10%. ¿Y cuánto cotizo yo todos los meses? 11,4. Es el premio. O sea, solamente a mi cuenta se va el 10%. Ojo, ese 1,4 va a la comisión de la AFP y me la cobra todos los meses, me vaya bien o me vaya mal. Ojo con eso. Y finalmente, ¿cuánto entra en mi cuenta? Solo el 10. El 10. Pero cotizamos el 11,4. ¿Me sigue? ¿Cierto? Ese es el promedio. Con esta nueva reforma, voy a cotizar para mi cuenta, para mi, en forma individual, el 10,5. Ya no va a ser un 11,4. Por lo tanto, voy a aumentar mi cotización individual, pero además se va a aumentar el salario, el sueldo líquido. ¿Se dan cuenta? Ya.